Santiago Tagamandapio podría unirse a la iniciativa para que se prohíba el uso de las bolsas de plástico con la intención de mitigar los impactos negativos para el medio ambiente. Algunos expertos señalan que una bolsa podría degradarse después de 150 años. Ante esta situación, autoridades buscan hacer una modificación al reglamento actual y además impulsar la comercialización de canastas o artesanías elaboradas con carrizo, ya que anteriormente la gente las utilizaba para guardar la ropa, para manejar las frutas y hortalizas en los campos agrícolas o para ir de compras al mercado. Por lo anterior será en los próximos días cuando lo sometan a votación en sesión de Cabildo, informó el alcalde Eduardo Cejajil. Vamos a analizar por ahí en Cabildo qué podemos hacer, qué podemos regularizar, para que también sea, primero empezar concientizando y segundo, ya que sea por ley, pues que nos podamos ayudar y que podamos mejorar el medio ambiente. Por su parte, Daniel Cuevas Sandoval, secretario del Ayuntamiento, mencionó que en el municipio hay muchas familias que se dedican a la fabricación y comercialización de productos elaborados con carrizo. Por lo tanto, reactivarán la venta de estas artesanías. Si tú usas un canasto para ir a comprar tu verdura para la comida de hoy y de mañana, te cae perfectamente bien, lo puedes traer en tu brazo o en tu mano y evitar el uso de tanto plástico que ha tenido un impacto muy alarmante en nuestro ecosistema. Por su parte, algunos de los fabricantes explicaron que se tardan hasta dos días en elaborar una canasta mediana y tiene un costo de 60 pesos al público. Los cestos de ropa los comercializan desde 120 a 200 pesos dependiendo el tamaño. En la cámara, Fausto Ortiz para Meganoticias Zamora, informó Fabiola Vázquez. Gracias.